Hola, ¿cómo estás? Estoy muy bien. ¿Tienes lo que yo no puedo ver? Me voy a dormir. Espero que pueda verte más. Espero que pueda verte más. Espero que no quisieras morir ya. Hay tanto que te falta poder. Esto que te falta oír, quisiera darte todo mi amor. Pero ya no estás tú. Pero ya no estás tú. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte feliz. No puedes brillar porque esta vez te quiero invitar a un viaje de aventuras. Sí, final. 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 Ah, 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 ah Ah, ah, ah Corre de la ciudad Y vela desde lejos Corre de la ciudad Y vela desde lejos Corre de la ciudad Y vela desde lejos Corre de la ciudad Y verla desde lejos